¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera! ¡Pero sí, eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Vengo cantando a los cumpleañeros de farandoleando! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En este día! ¡Feliz cumpleaños y que Dios les bendiga! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A toda nuestra gente les saludo con cariño pa' toditos los oyentes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vengo cantando de parte de su programa farandoleando! ¡Les saludamos con cariño especial! ¡Este es el programa del artista nacional! ¡Felicidades! ¡Un saludo muy sincero! ¡Con todito el cariño pa' todos los cumpleañeros! ¡Señoras y señores! ¡Ya nos estamos despidiendo! ¡Viene ahora el señor Roberto Picado y su programa Opinión! ¡Y enseguida! ¡Everardo Herrera! ¡Everardo Herrera, una garganta llena de fútbol, compañeros! ¡Mi reisito! Roberto Hernández estuvo en los controles, el imitador de voces acá, Exo Picado, y el Campeche Nica, le decimos hasta el jueves! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Bendiciones! Se nos fue el tiempo, el Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 2222-2323 o el 8838-5102. Debes hacerlo de las dos de la tarde a las diez de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en...